Bueno, muchas gracias Guillermo y Bruno por la entrevista. Acabamos de ver en el Festival de Biarritz su película sobre el periodista Tim López. No puedo decir en dos palabras, no dos, pero no sé, diez, y en portugués, de qué se trata esta película? Y fue asesinado por estos africantes, queimado vivo, de una manera muy cruel. Y tuvo repercusión nacional en aquella época, era época de la Copa del Mundo de 2002. En Brasil fue un tema muy debatido, el papel de la imprensa en aquel momento, cuál sería el papel de la sociedad de comenzar, porque en las circunstancias de la muerte de él, muchas personas anónimas morrían de aquella manera, profesores de las favelas y personas más pobres, desassistidas. Entonces, la muerte de él abrió una ferida en la sociedad. Entonces, Guillermo, que trabajó con mi padre, fue parcero de él en muchas materias, muchas reportajes en TV Globo, donde trabajábamos juntos, un día me llamó para hacer un documentario, y a gente llegó a la conclusión de que sería interesante hablar sobre la vida de él, la trayectoria de él, antes de la TV Globo, antes de la muerte de él, quién era el Tim, dónde nació, los vehículos donde él pasó. Entonces, una homenaje al jornalismo y a la vida del Tim. Entonces, es una película sobre el periodista y sobre el Papa también. También. Yo digo que otras personas, de repente, pueden hacer un film sobre el Tim López, un documentario, pero un hijo hablar sobre el Pai, creo que solo yo podría hacer, soy un hijo único también, ¿no? Entonces, decidimos que el horario que nos daríamos a este film, el contexto de él sería un hijo hablando sobre el seu Pai. Entonces, en realidad, no es un jornalista como yo soy, hablando de otro jornalista que es mi Pai, es un hijo hablando del Pai, coincidentemente somos jornalistas. Entonces, eso fue más interesante aún para nosotros y fue mucho más fácil para mí tirar esa responsabilidad de hacer un film sobre el Tim López, un film sobre mi Pai. Entonces, hiciste el escenario de la película y tú fuiste el director de la película. ¿Cómo nació la asociación? ¿Cómo se pasó el encuentro? El encuentro fue que cuando yo conocí el Bruno, y yo en 2002, cuando el Tim fue asasinado, fue un periodo en que yo trabajaba con él, junto con él, haciendo las materias de denuncia, y buscando esas materias de denuncia. Un colega. Un colega. Y, además de ser un amigo, era un colega de trabajo. Y, partiendo de ahí, yo sentí la necesidad de mostrar quién era ese jornalista, quién era ese profesional, porque él tenía ese olhar de buscar el lado humano de cada personaje que él descubría. Y, este tipo de periodismo, que es una forma de periodismo, de investigación, ¿existe siempre en Brasil hoy? ¿Tenemos las mismas figuras de periodistas muy comprometidos en los problemas sociales y políticos que caracterizan Brasil hoy? Es que él, con ese olhar diferenciado, él buscaba ese tipo de materia. Lo que me llama la atención es que, en el proceso del filme, las universidades, los futuros jornalistas, nos procuraban para buscar más información, más material sobre la vida de Tim López, como él trabajaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a terminar con una pregunta, si estás de acuerdo, un poco más íntima, pero, bueno, hubo un proyecto de cine, por supuesto, pero supongo que fue una experiencia personal muy importante también en la relación, en la memoria personal que tú tienes de o papá, ¿no? Es, en verdad, el filme fue un enfrentamiento de un trauma, un enfrentamiento de un luto, un pasar de ese luto. Entonces, yo creo que el filme me transformó, ¿no? Cuando el Gregg me convidó para hacer el filme, yo demorei a aceptar, porque yo creo que, inconscientemente, a partir del momento que yo asumíse el compromiso de hacer el filme, yo asumí también que mi padre, de hecho, tenía morrido. Entonces, ¿qué es un punto de partida? Fue el inicio del filme y, de nuevo, un punto de partida fue el final del filme. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de un proceso de inicio, medio y fin? Hoy, con el filme hecho, con el trauma superado, el luto encerrado, la saudad de fina, la falta que él hace va a ser eterna, pero yo creo que ahora debe estar orgulloso de ver el filho seguiendo en frente, dejando de lado esa tristeza, ese luto y ahora buscando vivir, y a través de homenaje al padre, homenaje al jornalismo, y homenaje también a los futuros jornalistas que, buscando saber más del team, pueden ver en el filme una nueva manera, una fuente de inspiración. Bueno, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias también por su presencia en el festival, porque el diálogo con el público después de la proyección fue muy, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.